Hola mis queridos aventureros, bienvenidos a una nueva aventura, estoy exactamente en Antigua Guatemala en la cervecería artesanal Antigua Cerveza y vamos a probar sus productos, esta vez aprovechamos a probar su sampler en donde vamos a disfrutar cuatro de sus cervezas y vamos a conocer un poco más de la cultura de la cerveza artesanal. Bienvenidos a Antigua Cerveza, les voy a presentar nuestras cuatro cervezas, la primera es una Blonde, es una cerveza suave, un poco amargor y las notas son azul, blancos, blanco. Luego está la Pico Ámbar, que es una cerveza bien balanceada, en amargor, tiene notas dulces, no quiere decir que la cerveza sea dulce como tal. Luego está la IPA, la característica de las IPA es que sean amargas, esta tiene notas a mango y maracuyá, por el tipo de lupus que usamos, es muy buena. Y luego está la Stout, que es una cerveza oscura con notas a cacao. Ahí vamos. Y... El último, bueno, que la disfruten y siempre se empieza desde la más clara a la menos amarga, perdón, de la menos amarga a la más amarga. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es la ciencia? El tipo, el paladar. Ok. Absorbe muchísimo, entonces ya no podemos testear las notas de la que tiene menos amarga. Ok, perfecto, super, gracias. Ok, mis queridos aventureros, definitivamente Antigua Cerveza es el lugar para disfrutar y poder conocer mucho más de la cerveza artesanal y probar nuevos sabores. Así que, ya saben, una nueva recomendación. Nos vemos hasta la próxima aventura. Chao. 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 Chao.